Luz se va a perder la pachanga Luz se va a perder la pachanga Pero para luz que no voy yo a la pachanga Prende a la luz Vean su mamá que se pegue Ay, la Luz pegada a la pachanga ¡Cierto! Ya vengo a hacer el gris Bueno, Bacito, que no voy ¿Se mandó luma a la repito o que? ¡Cierto! 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 Y ahora, ¿se está bien o no? ¡Eso! ¡A más, ahorita! ¡A ver, a lo que no es que va a bailar! ¡Venga, a lo que no es que va a bailar! ¡Venga, a lo que no es que va a bailar! ¡Venga, a lo que no es que va a bailar! ¡Ahora, otra, otra! ¡Vamos! ¡Oh, buen día, robándole más que bailar! ¿Por qué se está durmiendo que quería ponerse a hacer broche? ¡Venga, a lo que no es que va a bailar ahora! ¡No se te tengo, señora! ¿Cuándo me va a aceptar una invitación? ¡Estudia su trabajo! ¡Ya van a arreglar pistas! ¡Ya van a arreglar pistas! ¡Estudia su trabajo! ¿Dónde vives? ¡Qué signo es? ¡Me podré estar! ¡Ya van a darme la invitación! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se gana un poquito más de mi de sentido! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Cuánto vives! ¡10! ¡10! ¡Y los mantiene con ese poquito más de mi de sentido! ¡Te metes! ¡Me va a tocar un título a mí! ¡No, no, 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 no!